Hola, buenas tardes. Qué placer volvernos a encontrar en este espacio donde conversamos sobre Acontecer Cultural Granmense. Bayamo es ciudad antigua, sitio de ascendradas tradiciones nacidas al calor fundacional de nuestra cubanía. Aquí se vivió de manera intensa durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando artes, filosofía, cultura y sociedad se juntaban en pos de comunes anhelos. En ese contexto, nació la Bayamesa. Cuentan por estas calles que en aquel marzo lejano, al salir del teatro La Filarmónica, un grupo de jóvenes conversaban animadamente. Uno de ellos, Francisco del Castillo, pidió entonces a sus amigos, Carlos Manuel de Céspedes y José Fornaris, que le ayudasen a resolver cierto entuerto de amor con su esposa Luz. Quería algo nuevo, bien Bayamés, que trascendiera y causara admiración. Quedó pactado el compromiso. Muy pronto ofrecerían inolvidable serenata en la calle de El Salvador, ante la ventana de María Luz Vázquez y Moreno. Para sumarle atractivos al hecho, invitaron al reconocido tenor Carlos Pérez. No recuerdas que un tiempo dichoso de extasión en tu pura belleza, y en tu seno doble la cabeza. Era el 27 de marzo de 1851, cuando en el Bayamo fecundo nacía la primera obra romántica del pentagrama cubano. No imaginaban entonces aquellos hombres que su creación trascendería tiempo y modismos para convertirse en símbolo y orgullo de esta ciudad y su gente, hito de la historia musical y patriótica del país. Del matrimonio de Luz y Pancho del Castillo, nacieron siete hijos. Ella estuvo, entre las primeras vallamesas, en incendiar su casa durante la madrugada del 12 de enero de 1869. Como céspedes y Carlos Pérez, partió a la manigua redentora, donde desafiaron hambre, muerte, frío y enfermedades. Donde los versos sublimes de la vallamesa se transformaron en canto patrio y volvieron a ser entonados con la misma pasión del tallo. No recuerdas, gentil vallamesa. Al amparo de este proyecto crecen satisfacciones y armonía. En él se juntan empresarios, artistas y personas naturales interesadas en hacer mejor la cotidianidad de infantes y adolescentes con características distintivas. Se dio la oportunidad de una idea y un sueño que teníamos hace mucho tiempo acá, que fui incluyendo a algunos amigos míos que tenían la misma condición que yo, o sea, una hermana, una familia que tenía una discapacidad. En este caso la mía es mi hermanita, Beatriz, que tiene síndrome de Down. Y tenían hace tiempo un taller en el cual mi familia es fundadora de ese taller. Y yo quise involucrarme de alguna manera, ¿no? Y gestionar para apoyar actividades de ellos y algunas donaciones, ¿no? A los muchachos. Ofrecer posibilidades de interacción y divertimento a quienes así lo precisan es pilar de labor en el Amigos de la Esperanza. Por ello se presentó aquí el espectáculo Mundo de Fantasías. El compañero Michel, que es el representante del proyecto, muy bueno, ha visitado nuestro hogar, ha tenido conversatorio con los niños y empezamos por primera vez en esta actividad muy buena, muy desarrolladora, los niños míos muy contentos, bailarines, muy contentos. Agradecido a todo el personal de estar los niños míos aquí en esta actividad. Es importante porque, o sea, la importancia que tiene es que el niño va creciendo y se va desarrollando en un medio lindo porque va conociendo cosas que no están al alcance de nosotros como padres, ¿ves? y recibimos lo mejor que ellos nos pueden dar, que es cariño, es amor, es el niño, o sea, el niño se siente muy bien, por lo menos en mi niño, que es Antonio de Jesús, es un niño que lo vemos que cada actividad que va participando, o sea, él se siente entre gentes diferentes y eso yo sé que al niño le hace muy bien. Cada mes se desarrollará una actividad como la que ahora tienen en pantalla. Las mismas serán gratuitas y tendrán lugar en instituciones culturales de la capital granmense. Este es solo el inicio de un proyecto que promete mejores tiempos. No solo porque nace del amor genuino de un hermano, sino porque aún a voluntades de quienes creen en la grandeza del alma, en el poder de las artes y en la virtud que anida en el respeto y la igualdad. En Gran Maya, Keline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.